A nivel internacional de los 81 países evaluados, ¿qué pasó? Que en 7 hubo progreso. Y ahí están China, ¿verdad? Taipei, que no es exactamente lo mismo. Brunel, otro país árabe con mucho cuarto. Arabia Saudita, mucho más dinero, petróleo mucho. República Dominicana, Cambodia, Guatemala y Paraguay. Pero, ¿qué ocurre? Que real y efectivamente nosotros avanzamos 14 puntos y Panamá, que no lo veo ahí, avanzó solamente 4 de los de América Latina. Entonces, estamos hablando que en un contexto internacional afectado por una pandemia terrible, el país logró aumentar sus resultados positivamente. ¿Y qué hicimos diferente? Bueno, durante la pandemia el país no se quedó paralizado. Impulsó todo un programa de educación a distancia, ¿verdad? Que llegó a, por muchos medios, por medios diversos, se le distribuyó dispositivos digitales a los docentes y a los alumnos. Y se desarrollaron cantidad de materiales que sin duda alguna tuvieron un impacto. Pero eso también lo hicieron países desarrollados y no tuvieron el mismo resultado. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí hay que buscar otro tipo de explicación adicional para encontrar el por qué esos países desarrollados, como Alemania, que bajó su puntuación. Yo estaba leyendo ahorita lo que están diciendo los profesores de matemática de España. El caos, el desacierto. Bajamos los puntos en la prueba PISA. ¿Verdad? Y eso está pasando en la mayoría de los países que realmente bajaron 14, 15 puntos en la prueba. Y sin embargo, nosotros subimos. Y ya no pueden decir, estamos en el último lugar, como siempre dicen. Subimos. En algunos lugares, 8 lugares. En otras disciplinas, 7 y en otras 4. Y en sentido general, por encima, 3 países. ¿Verdad? Entonces, de lo que se trata es, señores, de ver el futuro con esperanza. El país se mueve y se mueve positivamente como resultados de las políticas en materia de educación que está impulsando el gobierno dominicano. De manera que el esfuerzo, y yo lo digo, yo que tengo tal vez muchos años, más que muchos de ustedes, en el sector educación, yendo y viniendo, sé que muy pocas veces yo he visto un presidente que se dedique tanto tiempo al sector educación. El presidente Abinader, así como ustedes lo ven tranquilo, tiene en su cabeza permanentemente este sector. Y pregunta lo que ustedes no se imaginan que un presidente le preguntaría a un ministro por cualquier cosita, por pequeña que sea. Él está detrás de eso. Entonces, bajo su liderazgo, desde que inició el gobierno a hoy, se han impulsado una cantidad de innovaciones que sin duda alguna han movido la educación positivamente. Y yo creo que ese espíritu que el presidente le ha impregnado al sector educación es lo que la sociedad dominicana debe asumir. Todos juntos podemos. Muchas gracias. La República Dominicana tuvo una participación sin precedentes en este informe. Esta alta tasa de participación indica un fuerte compromiso por parte de las instituciones educativas y los estudiantes que se refleja positivamente en el sistema educativo dominical. Los resultados promedios de los estudiantes en las pruebas aumentaron en comparación al ciclo anterior del 2018, tanto en el área de matemáticas como en las de lectura y en las de ciencias. Se observa por primera vez una tendencia general hacia la mejora. Las pruebas PISA, como saben, se aplican en la República Dominicana desde el año 2015, cuando tuvo lugar la primera versión, obteniendo una muy baja puntuación que colocó al país en el último lugar entre los países evaluados. Era el tercer año de inversión del 4% del PIB en educación. En el 2018 fueron aplicadas las pruebas por segunda vez y en lugar de mejorar, se volvieron a obtener resultados negativos. Pero ahora, la República Dominicana aumentó en promedio 16 puntos con relación a la medición del 2018. Esto hace que de 81 países participantes en la prueba PISA del 2022, solo 11 experimentaron mejoras en comparación consigo mismos en los ciclos del 2018 al 2022. De estos, únicamente dos países pertenecen a América Latina, que fueron República Dominicana y Panamá. El ciclo PISA 2022 ha mostrado un camino ascendente en los dominios evaluados, a pesar de la pandemia del COVID-19, lo que refleja el impacto positivo de las políticas educativas adaptadas. En especial, PISA 2022 representa una evaluación positiva de nuestros dos primeros años de gestión, que tiene entre sus logros el haber salvado el año escolar 2020-2021, mediante la estrategia reconocida internacionalmente Aprendamos en Casa y el Plan Educación a Distancia para Todos Preservando la Salud, que se implementó bajo la modalidad de Educación a Distancia, utilizando medios análogos y digitales. Así mismo, se evitó la amplia deserción estudiantil que afectó a gran parte del mundo. Se produjo una significativa reducción del abandono escolar y, como muestran estos resultados, se mejoraron los aprendizajes. Sin embargo, los resultados presentados hoy también revelan una realidad que debemos enfrentar. Aunque hemos avanzado en algunos aspectos, aún hay mucho por hacer para garantizar una educación de calidad y equitativa para todos nuestros niños y jóvenes. Es importante destacar que el informe PISA no sólo evalúa el conocimiento académico, sino también habilidades y competencias necesarias para el mundo actual. Esto nos muestra la importancia de adaptar nuestro sistema educativo a los desafíos actuales y futuros. Como Presidente de la República Dominicana, reafirmo mi compromiso con la educación como pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Este informe debe servir como un llamado a la acción para redoblar nuestros esfuerzos y trabajar todos juntos. Oigan bien, todos juntos, en la transformación y mejoría de nuestro sistema educativo. En este sentido, estamos implementando políticas y estrategias que promueven la calidad, que promueven la equidad y la inclusión en la educación y fortaleciendo la formación docente, además de mejorar la infraestructura escolar y la inversión en tecnología educativa. Además, trabajaremos en estrecha colaboración con los actores educativos, los padres y la comunidad para fomentar una cultura de aprendizaje y brindar un ambiente propicio para el desarrollo integral de todos nuestros niños y jóvenes. No debemos olvidar que la educación es tarea de todos, de todos, y requiere el compromiso de toda la sociedad dominicana. Estoy convencido de que juntos podemos seguir logrando cambios en nuestra educación. No nos quedaremos de brazos cruzados ante estos resultados. Utilizaremos este informe como una oportunidad para mejorar y continuar creciendo. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, debemos trabajar unidos en la construcción de un sistema educativo que brinde las herramientas necesarias para que nuestros jóvenes se enfrenten los retos del mundo globalizado en el que vivimos. Este gobierno no escatimará esfuerzos ni recursos para garantizar que cada niño y cada joven dominicano tenga acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar sus sueños y contribuir al desarrollo de nuestra amada y querida República Dominicana. Por ello, no nos detengamos. Sigamos adelante, unidos por una educación de excelencia. El camino es largo, pero tal y como se refleja en este informe de PISA 2022, estamos en la senda correcta. Muchas gracias y que Dios bendiga a toda la comunidad académica de la República Dominicana.